Con venencia de la prensa del técnico de la selección de Paraguay, el señor Daniel Garnero. Primera pregunta. Profe, buenas noches. Buenas noches, señor entrenador. Daniel Garnero Vidal, te representamos en directo. Primero, su evaluación de Paraguay. ¿Se siente satisfecho cómo va a llegar la Copa América, los tres partidos de Paraguay? Que tuvo en esta última etapa. Y si nos pueden también dar su consideración de Panamá. ¿Cómo evalúa Panamá como oponente del equipo Paraguay? Bueno, la verdad que nosotros veníamos con unas urgencias respecto a resultados, a goles. Y creo que este partido tiene que haber servido como para poder descomprimir un poco. Que encontremos un poquito más de tranquilidad para poder resolver. Fue un partido donde por momentos controlamos el juego. Por momentos el rival nos quitó el balón. Fue un partido bastante parejo en situaciones. Nosotros generamos alguna situación clara que no pudimos ampliar. Pero en definitiva, la verdad que necesitábamos un triunfo. Y lo más importante para nosotros era terminar con el arco en cero y ganar. ¿Y Panamá? Yo no soy quien como para opinar del rival. El rival es un rival que tiene una idea de juego muy clara. Se nota a los futbolistas convencidos. Y va a ser un rival muy difícil seguramente. Profeta, Jan González para Más del Corte. Luego esta victoria le da un poco un respiro a la selección de Paraguay después de esa raya que venía. ¿Le convence un poco más sus jugadores y el juego previo a la Copa América? Luego esta victoria. No, no me convence más. Estoy convencido de que nosotros podríamos estar mejor de lo que estábamos. Y esto ojalá nos sirva para ratificar confianza, seguridades que todo futbolista necesita. Así que vamos a tratar de aprovechar este triunfo para descomprimir un poco. Y obviamente afrontar un torneo muy difícil como es la Copa América. Próxima pregunta. Sí, sí, no me sorprendió. Sabíamos que iba a enfrentar a un equipo de estas características. Y obviamente que en este juego el que saca ventajas, el que tiene la oportunidad de abrir el marcador en partidos tan peleados y parejos, juega más tranquilo y ve las cosas de otra manera. Entonces me parece que nosotros al lograr el gol, quizá por el momento no pudimos y no supimos controlar el juego. Le dimos mucho el balón al rival, cosa que tenemos que corregir. Pero cuando lo controlamos pudimos dominar, pudimos generar situaciones. Tuvimos varias muy claras que lamentablemente no pudimos ampliar el marcador que obviamente nos hubiese dado mucha más tranquilidad. Buenas noches. Para afrontar compromisos de envergaduras mucho más complejas como van a ser los dos primeros que tengamos en Copa América. No, Miguel viene cargando algunas pequeñas sobrecargas y la verdad que yo particularmente preferí que no intervenga hoy para que esta semana que viene tenga toda la semana completa como para poder entrenar a la par de los compañeros y que esté disponible para la semana que vamos a tener bastante exigente dentro de unos días. De esta forma finalizamos la conferencia de prensa técnico de la Selección de Paraguay, el señor Daniel Ranga. Muchas gracias. Recordemos la metrocultura. Si durante tu viaje en el metro prefieres escuchar música, jugar o ver contenidos multimedia de tus redes sociales, recuerda usar audífonos para respetar el viaje de los demás usuarios. Seamos conscientes.